hola mis amigos bienvenidos estoy de regreso aquí en la cocina de linda bienvenidos a mi canal hoy quiero saludar a todas las personas que han estado preguntándonos que han estado extrañándonos pero aquí regresamos con nuevas recetas hoy voy a entregarles la receta de un delicioso merengón colombiano muy delicioso yo sé les va a encantar de manera que prepárense visiten su cocina porque aquí están los ingredientes para realizar el merengue necesitaremos 90 gramos de claras de huevo que vienen a significar aproximadamente 3 huevos pequeños para esta receta necesitaremos el doble del azúcar pero vamos a utilizar azúcar granulada y azúcar glas es decir que necesitaríamos 180 gramos pues aquí tenemos 90 de azúcar granulada y 90 gramos de azúcar glas necesitaremos unas gotitas de esencia de vainilla 5 gramos de fécula de maíz maicena para la decoración requerimos frutas yo en este caso utilizaré fresas kiwi y pulpa de guanábana parte de esa decoración vamos a hacer también con crema chantilly que usted la puede ya adquirir o la puede preparar en casa comenzamos lo primero que vamos a hacer es batir las claras a medida que van espumando y se van blanqueando iniciamos a agregar la azúcar granulada poco a poco y lentamente mientras estamos haciendo este procedimiento ya hemos prendido nuestro horno a 100 grados centígrados comenzamos a agregar la azúcar poco a poco una vez tenga esta consistencia vamos a agregar la azúcar glas esta si es importante tamizarla pues tiene unos grumitos que nos pueden afectar esta mezcla como vemos la preparación se va tomando más densa mucho más espesa y así terminamos con el resto del azúcar glas bueno ya está listo ustedes pueden apreciar estos son los picos que necesitamos esto quiere decir que ya está en su punto agregamos las 5 o los 5 gramos de fecule de maíz maicena y las gotitas de estencia de vainilla son tan solo algunas gotitas para saborizar nuestro merengue seguimos batiendo bueno ya hemos logrado la consistencia que necesitamos retiramos las varillas y está lista la bandeja en donde vamos a poner nuestro merengue las láminas de merengue en las que vamos a realizar el merengue ya tenemos lista la bandeja donde vamos a poner el merengue yo le he realizado unas unas marcas unos cuadritos para armar las planchas de merengue y en esta manga pastelera empacamos es mucho más sencillo vamos a empezar a armar estas planchitas me voy a ayudar de esta manga pastelera me hace falta es una boquilla horizontal o plana mejor para que queden bien vamos a hacer el intento vamos a rellenar la cada cuadrito estas son las planchitas que servirán de base y nos vamos al horno por 50 minutos para preparar la crema chantilly vamos a requerir 250 gramos de crema de leche totalmente fría vamos a necesitar también gelatina sin sabor una cucharada o 7.5 gramos pero lo primero que vamos a hacer es activar la gelatina sin sabor para una cucharada de gelatina sin sabor vamos a agregar dos cucharadas de agua este es agua al clima y vamos a hidratar la gelatina sin sabor este paso es importante para darle un poquito de firmeza a nuestra crema chantilly con la cual vamos a realizar el merengón ya así reservamos vamos a esperar para que se consuma toda para que la gelatina consuma toda el agua y posteriormente la ponemos a al baño maría o al horno microondas yo ya tengo en el fogón en la estufa agua caliente pero vamos a esperar que se absorba bien el hígado como pueden ver después de unos minutos ya se absorbió toda el agua ya tiene esta textura gelatinosa la llevamos a baño maría hasta que se disuelva totalmente después de 50 minutos exactamente así lucen nuestros merengues vean estas planchas tan bonitas ya los dejé reposar la idea es que se enfríen con la puerta del horno abierta y así quedan listos para el montaje quedaron blanquitos justo como los necesitamos ya vamos a preparar la crema chantilly aquí tenemos 200 gramos de crema de leche totalmente fría acabo de sacarlo del refrigerador y obviamente mientras estaban nuestros merengues yo ya preparé la fruta aquí está el kiwi la he partido en trocitos la he fraccionado la fresa la pulpa y esto es para la crema chantilly 200 gramos de crema de leche y tenemos una cucharada bien colmada de azúcar glas empezamos a batir vamos agregando poco a poco la cucharada de azúcar glas en dos partes es importante mantener siempre la crema chantilly refrigerada agregamos las gotitas de vainilla estencia preferiblemente blanca para que no nos cambie el color de la chantilly recuerdan la gelatina sin sabor ya se disolvió está líquida pero es importante tener en cuenta agregarla fría no se debe agregar caliente a la crema chantilly entonces la idea es dejarla reposar hasta que esté fría y ahí sí agregarla a nuestra mezcla agregamos la gelatina sin sabor y seguimos batiendo ya vemos cómo se va espesando y cómo va tomando textura nuestra chantilly no debemos sobre batirla porque se nos puede volver mantequilla esta es la textura ahora vamos a decorar vamos a montar el merengón empezamos es queda delicioso la crema chantilly no queda tan dulce no le agregamos demasiada azúcar glas para que para que no quede tan hostigante tan demasiado dulce además esta fruta es totalmente natural el ácido de la fruta el dulce del merengue y la crema le dan ese toque delicioso y ahora si ponemos ponemos la pulpa de guanábana que es una fruta totalmente deliciosa este es un postre que les encanta a todos en casa y así un merengón colombiano hoy en la cocina de linda yo quedé contenta y satisfecha con el resultado espero que ustedes también se animen a prepararlo en casa un beso gigante para todos y nos encontramos en una nueva oportunidad aquí en la cocina de linda a 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